Pepe, agarralme aquí. Mira, hay alta cuerda floja. A ver. No corre aire. Despacio, despacio. Suéltale, suéltale más cuerda, así que hasta que se eleva. Mira, mira. No me dejes caer así. ¡Mari! ¡El aire, Verjala! ¡Pasa arriba! ¡Ja, ja, ja! Yo le dije, ¿no? Mira cómo me lo da. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y arriba suéltale más cuerda, suéltale más cuerda. Se va a ir hasta arriba. ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Mira, ya no se ve! ¡Qué paja! ¡Ya le quitaste todo! ¡Ay, ya me dio! Tienes que mantener así. Una manito así, veis. Acá, acá, acá. A tu tamaño, está ahí, ahí, así. Se le va a caer, siento yo. ¡Ah! Tienes que dominarlo. Si lo ves que se está yendo para allá, lo mueves así, veis. Así, a la izquierda, a la derecha. Ya se fue el aire, se va a caer. Para acá. A ver, se le cae. No lo hagas, no lo sueltes de golpe porque a la hora que sueltes de golpe se desvanece y se cae solo. Tenlo ahí, hasta ahora que ven una corriente más fuerte lo jales así. Ya, ya, aire, aire. Ya, ya, aire, aire. Ya, ya, ahí arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ya, tienes que volcarle, a la derecha. Ya, ya, ahí, ahí abajo. Así, ya, ya abajo, claro. A ver, ahí abajo. Ah, si no lo jales, de golpe te digo que no lo jales de golpe. Suavecito así, 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 suavecito, si tú lo jares de golpe te va a ir para abajo. Agárralo ahí. Suavecito, ¿ves? ¿Sabes lo tienes que más arriba? Bien, lo ves que te va a la derecha, hazlo para la izquierda un poquito. pero un poquito, nada ya se está cayendo, ya está cayendo papá, ya, no no se tiene que caer y si se está cayendo, tiene que calarlo así hasta que vuelta se vuelva a subir papá, de nuevo, a ver, yo lo quiero volar voy a ver a ver si se cae si se cae o no, que se cae espera, espera, mira, tienes que correr así ya, aire, aire, aire ¡Vamos!